Ok, ya estamos grabando, perfecto. Hola, ¿qué tal? Amables usuarios de Cineastas en Pandemia. Mi nombre es Juan Lux y realizo videos didácticos como este, sin fines de lucro, porque vamos a estar claros, esto no es un negocio, sino una vocación. Estoy hablándoles, por supuesto, desde Caracas, Venezuela. Sí, Venezuela, el mejor país del mundo. Y este es otro episodio de Cineastas en Pandemia. Ah, ok, comprendo. Ah, es mucha introducción. Bueno, me dicen que vaya al grano, y es que el tema de hoy es interesantísimo. Nada más y nada menos que vamos a hablarles de la tríada de exposición, que como ustedes ya probablemente conocen, es la acción de someter una placa o película fotográfica, y hoy en día, en la fotografía o cinematografía digital, se trata de un sensor de imagen, que es un elemento que detecta y captura la información que compone esa imagen. Estos sensores de imagen son utilizados en diversos dispositivos tales como cámaras digitales, equipos médicos y equipos de visión nocturna y, por supuesto, en su celular. No, esa ya la usamos, ¿no? Ah, no hay más, por falta de presupuesto. Bueno, continuamos. Cada uno de los elementos fotosensibles del sensor se llamaba pixel, palabra proveniente del acrónimo inglés picture element. El número de píxeles del sensor se suele medir en millones de píxeles o conocidos como megapíxeles. De forma general, se puede decir que los mayores números indican la posibilidad de imprimir o visualizar fotos a tamaños más grandes con pérdidas de calidad menores. O sea, chico, una mejor resolución de imagen. La forma del sensor suele ser rectangular, utilizando principalmente dos formatos, tres medios y cuatro tercios, dado que la forma natural de visión del ser humano se acerca más al tres medios que al cuatro tercios, que es el típico monitor de ese antiguo de la computadora. Bueno, las grandes marcas fabrican hoy los sensores en el formato tres medios, cuya proporción o relación de aspecto es 1, 5 a 1. En cuanto a la tecnología de los sensores, los más utilizados son el sensor CCD, que es un dispositivo de carga acoplada conocido en inglés como Charge Coupled Device, y era el más extendido tanto en fotografía como en video hasta el comienzo del siglo XXI. Desde la década de los años 2000, el sensor CMOS es hoy en día el más comercial, quizás porque tiene un menor consumo de energía y es menor su costo de fabricación. Si quieren más saber sobre el sensor Bayer, que no tiene nada que ver con la aspirina, tengo un enlace apropiado para los más nerds de mis suscriptores. Pero yo había mencionado la tríada y es que tenemos que hablar de la tríada. Y por tríada nos referimos a tres factores que determinan una deseada exposición fotográfica. Entonces, la famosa tríada no es más que los tres ajustes básicos necesarios para conseguir que la luz sea perfecta de acuerdo a nuestras necesidades o preferencias particulares. Y ellas son... Apertura, velocidad de obturación e ISO. Y tenemos que aprender a experimentar con ellos, no solo para que, bueno, yo muestre con una dirección de fotografía que tener una exposición correcta es suficiente, no. Queremos nosotros contar una historia y es por eso que debemos saber la manera. Necesitamos quizás que el fondo salga desenfocado. Bueno, ¿cómo se hará eso? Necesitamos que el movimiento se vea así como congelado o borroso. ¿Cómo hago eso? O quizás necesito grabar o filmar con muy poca luz. ¿Quién me la va a dar? Pero vamos uno por uno. Primero, apertura. El primer ajuste principal será la apertura. Podemos imaginar que nuestra cámara es como un ojo. La apertura o diafragma sería la pupila o el iris, como también se conoce en el largo cinematográfico. Cuanto más se dilatan las pupilas, más luz entra en el ojo, o en este caso el objetivo, y por lo tanto son captadas por el sensor. Así que la apertura será cuando se abre o se cierra el diafragma del objetivo para obtener una fotografía en particular. ¿Cuáles son los superpoderes de la apertura? Para comenzar tengo que admitir que esta palabrita de superpoderes la tomé prestada de Nuki Dana, en la página que les reseño aquí abajo. Nuki Dana Photography, que me habla sobre la tríada de exposición. Y bueno, porque pedir prestado no es lo mismo que robar siempre que les des crédito. Así que el mayor superpoder de la apertura, y es uno muy importante, será el decidir qué tipo de profundidad de campo deseamos. Son conocimientos básicos de fotografía, lo sé, pero repasemos. Si queremos que el fondo esté borroso o tenga poca profundidad de campo, el modo de conseguirlo es usando una gran apertura o diafragma. Recordemos que el diafragma está más abierto mientras el número de parada F sea menor. Ahora bien, si queremos una gran profundidad de campo, que todo, casi todo se vea nítido, tipo el ciudadano Kane, bueno, necesitamos un diafragma más cerrado o de mayor número, como un F11, un F18 o un F22. Ustedes me entienden. Segundo ajuste. Velocidad de obturación. La velocidad de disparo viene determinada por una cortinilla de láminas que se colocan frente al sensor, llamado obturador. ¿Se recuerdan de las presentaciones de las películas de James Bond? Bueno, es algo así. Ahora, imagínense nuevamente que el objetivo es el ojo. Esa cortinilla entonces serían como los párpados. Cuando tus párpados están abiertos, entra luz en tu ojo y tu cerebro registra lo que estás viendo, ¿no? Bueno, tan pronto parpadeas, la información se registra. En el momento de la cámara, esto implica que la velocidad de disparo permite entrar la luz hasta impresionar el sensor y grabar esa imagen durante un periodo de tiempo. Normalmente son fracciones de segundos, pero en foto fija pudiesen ser segundos o incluso minutos. Claro, eso sí, con la ayuda de un buen trípode. Lo más importante que tenemos que comprender sobre la velocidad de disparo y lo que tenemos que tener en mente cuando trabajamos y componemos nuestra imagen es cómo influye en el movimiento. Cuanto más alto sea el número con el que trabaja el obturador, más luz te entrará en la cámara y quedará registrada en el sensor, lo que significa que el movimiento se registrará como muy enfocada. Por ejemplo, en la mayoría de las tomas de la película Saving Private Ryan, y en España le decían salvar al soldado Ryan, ¿eh? Mi acento español. Rescatando al soldado Ryan es una película bélica estadounidense, estrenada en 1998 y ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, dirigido por Steven Spielberg. El film destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente en sus intensos 27 primeros minutos que narran el desembarco y asalto del ejército aliado el 6 de junio de 1944. Por otro lado, cuanto más bajo sea el número de obturación, conseguiremos que en la toma pareciera que se congela el movimiento en el tiempo, lo cual en algunos casos será necesario para conseguir un cierto efecto especial. Pero ojo, mientras más lento la sensación de falta de nitidez en el movimiento, o como se le conoce en inglés, motion blur, será mayor. Ahora, ¿cuál es la obturación que tú quieres conseguir para un resultado cinematográfico? La explicación correcta, apropiada, tardaría quizás tres de estos tutoriales. Y yo, francamente, no quiero ni fastidiarlo. Y bueno, hay gente muy, muy talentosa, mucho más que yo. Y sin embargo, si hablas tres horas de eso, puede ser aburrido. Así que yo les dejo mejor los enlaces de una explicación en YouTube si les interesa. Pero ojo, hay un detalle, está en inglés. Por norma general, un rango entre un cincuentavo o un sesentavo de segundos terminará por darnos una imagen más fluida, porque las cámaras ruedan o a 24 cuadros o a 30 cuadros por segundo en el sistema NTSC, cuyas siglas significan National Television System Committee. Ahora, lo importante por ahora es que recuerden que la cantidad de desenfoque ideal y ajustada cinematográficamente a sus tomas equivalen al doble de los cuadros en que se rueda una escena. De manera que si usted rueda a 24 cuadros por segundo, lo ideal es tener la obturación a un 48 de cuadros por segundo, pero muy probablemente no la va a encontrar, así que tendrá que conformarse con un 50 de segundos. En el caso de grabar a 30 cuadros por segundo, sería un 60 de segundo, ese sí lo hay. Y si quieres realizar una toma en cámara lenta, que como ustedes saben, puedes lograr rodando a 60 cuadros por segundo, tendrías que ajustar tu obturador a un 120 de segundos. El inconveniente de todo esto es que una vez que tenemos decidida tu velocidad de obturación es que solo contaremos con la apertura y el ISO para regular la exposición, lo que dificulta el trabajo cuando se graban entornos con mucha luz. Ah, pero para eso existen los filtros de densidad neutral o filtros ND que reducen la cantidad de luz que recibe tu sensor digital. Eso es según la necesidad de tu apertura de diafragma. Lo vamos a ver en otro capítulo porque ahorita, pues, quizás lo estoy confundiendo y por eso les recomiendo un blog explicativo que como siempre voy a reseñar aquí abajo. ¿Listo? Perfecto. Esos son los ajustes básicos para grabar videos profesionales con tu Digital SLR. Y recuerden, tomar prestado no es robar, así que denle crédito a quien crédito merece. tercer factor de la triada, el ISO. ISO viene de la Organización Internacional de Normalización, también llamada Organización Internacional de Estandarización, cuyas siglas en inglés son ISO. Es una organización que fue creada para los estándares internacionales. ¿Qué tiene que ver eso con la fotografía o con la cinematografía? Resulta que en el año 1943 definió un nuevo método para determinar y especificar las velocidades de las películas negativas en blanco y negro para la época. Eso se llamaba ASA. originalmente los valores de ASA eran frecuentemente referidos como números de velocidad estándar americanos o números de posición ASA. La escala ASA es lineal, es decir, una película con una velocidad de 200 ASA es dos veces más rápida que una película con ASA 100 y así sucesivamente. Mientras tanto en Alemania no usaban el ASA, utilizaban el DIN y habían muchas películas alemanas realizadas en ese tiempo como por ejemplo la famosa ACFA. Bueno, ellos usaban el sistema DIN oficialmente forma parte del conjunto de normas desarrolladas en Alemania con esa designación genérica. Fue publicada en enero de 1934 antes que los americanos y su uso se generalizó rápidamente hasta convertirse en un método estandarizado de sensitometría. Fue ideado por la Deutsche Normalen Ausschuss für Fototechnik a partir de una propuesta efectuada al Comité de Sensitometría de la Deutsche Gesellschaft für Fotografische Forschung. Al final pude practicar mi alemán. Gracias. Lo cierto es que uno de esos países más avanzados en la fabricación de películas fue Alemania y las películas ACFA eran comercializadas internacionalmente y ellas por supuesto utilizaban la nomenclatura DIN para luego con el tiempo tuvo que combinar la nomenclatura ASA con la DIN y eventualmente en la década de los años 80 fueron sustituidos ambos por el sistema de velocidad ISO. Entonces de ahí viene el famoso ISO. Ahora ¿qué es el ISO? Es básicamente lo que necesitamos para aumentar la luz de un plano cinematográfico cuando disparamos en condiciones donde no hay mucha luz y la verdad es que molesta bastante porque cada vez que aumentas el valor del ISO automáticamente doblas la cantidad de luz que va a tener la fotografía. Bueno ¿y qué tiene eso de malo? me pregunta Linette. Ajá. La parte negativa es que cuanto más alto tengamos el ISO más grano habrá en la fotografía y por grano no me refiero a ese grano analógico bonito sensual setentoso tipo David Hamilton ¿se acuerdan? Ah no verdad que ustedes no están bueno yo no me refiero no a eso sino me refiero a unos artefactos digitales un ruido que distrae molesta fastidia lo cual en muchas ocasiones puede llegar a arruinar las tomas así las haya realizado con el mayor cariño del mundo. Lo primero que tenemos que pensar es cómo queremos que sea nuestra toma queremos prestar atención a la profundidad de campo a la velocidad imagina que estamos haciendo una serie de planos nocturnos en exteriores daremos entonces más importancia a nuestro sujeto y por eso quizás queremos tener el fondo borroso entonces usa aperturas de diafragma lo más abiertas posible quizás tengas que usar un teleobjetivo pero por supuesto cuidado con el foco es más difícil el foco en la televisión en vivo por ejemplo yo sugiero mayor cantidad de luz para poder cerrar el diafragma y tener más profundidad de campo que es lo que conoce la gente como la típica imagen de video o de televisión también tenemos que prestar atención a la velocidad de obturación para que la imagen no tenga demasiado desenfoque movimiento como lo llamamos motion blur pero que pasa si tengo ya la apertura que quiero porque quiero tener el fondo enfocado y no puedo bajar más la velocidad de obturación porque mi cámara no lo permite entonces la única alternativa es experimentar con el ISO y solo podemos aumentarlo para compensar pero recuerda ¿cuál es el valor para ti de ruido tolerable? lo puedes apreciar en el monitor de tu cámara cuidado si vas a querer luego proyectarle una pantalla más grande te recomiendo llevar un monitor porque te puedes llevar una sorpresita ahora si es para verlo en tu celular ¿qué importa? otra cosa que me gustaría saber es si en un futuro cercano quieren que yo les haga un tutorial sobre las diferencias entre una Arri Alexa LF y una cámara Red Helium 8K ¿será que quieren quizás lo más avanzado y sofisticado de la producción cinematográfica? muchos de ustedes quizás están pensando en montar una megaproductora con todos esos equipos confiados que una vez que se termine esta pandemia así como por arte de magia la industria cinematográfica venezolana volverá a producir películas series y telenovelas tanto mucho más exitosas que antes de que nos alcanzara esta devastadora peste pero bueno con esto creo que hemos llegado a un final creo que les expliqué bastante bien algunas cosas no era mi intención fastidiarlos y recuerden que yo no trabajo solo hay una gran cantidad de tutoriales por ahí muy bien producidos narrados elocuentes simpáticos y gente que sabe y tiene mucha experiencia haciéndolo y capacidades de producción ahora lo harán con el mismo cariño y pasión que lo hacemos nosotros para ustedes no sé cuídense los quiero mucho hasta la próxima y sigan mandándome esas maravillosas tomas porque pronto muy pronto vamos a tener nuestra gran recopilación donde ustedes y yo vamos a ensamblar un excelente o terrorífico cadáver exquisito ha 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 ha